Vamos Caón Quiero besarte a la noche Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte en mis brazos Eso es lo que he anhelado Piensa bien lo que te digo Que tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Quiero tenerte en mis brazos Quiero tenerte en mi lado No me hagas sufrir ya tanto Tengo desesperación Piensa bien lo que te digo Que tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Ay amor Quiero tenerte en mis brazos Quiero sentir tu calor No me hagas sufrir ya tanto Tengo desesperación Piensa bien lo que te digo Que tú eres mi preferida Quiero besarte a la noche Aunque me cueste la vida Piensa bien lo que te digo Si te encuentras mi preferida Si te encuentras tu valor nya